Desde la máxima tribuna de la Comisión Permanente, legisladores de Morena aplaudieron la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por convocar a la integración de la Guardia Nacional y acusaron al PAN y al PRI que en sus gobiernos se militarizó al país. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, a través del diputado Héctor Lunes Landa aseguró que su bancada no regateará ningún apoyo al gobierno federal para facilitarle su tarea de combatir con eficacia la inseguridad, pero llamó a cuidar las formas. Pidió que en tanto el poder legislativo tome una decisión al respecto, no se lleven a cabo acciones que supongan que la creación de la Guardia Nacional es un hecho consumado, la iniciativa de reforma constitucional. En materia de Guardia Nacional no está aprobada, y por tanto, no se puede comenzar con su implementación, subrayó al reiterar que están en contra de la militarización del país. PAN a favor de la militarización por el Partido Acción Nacional. PAN, la diputada Alsonia Rocha Acosta advirtió que están a favor de combatir la inseguridad, pero como sucede en otros países democráticos en el mundo, a través de los civiles. Señaló que en su bancada reconocen el trabajo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y admitió que no es posible en este momento regresarlos a los cuarteles y... que es preciso que se haga paulatinamente, pues cumplen con un papel fundamental, pues no deben de quedarse de forma permanente en esta labor, no por mucho madrugar, amanece más temprano, compañeros, externó la diputada, quien consideró que es una falta de respeto al poder constituyente, a diputados y senadores, lo que está sucediendo en este momento respecto a la Guardia Nacional. En el PAN condenamos las formas de cómo se están modificando las instituciones pasando por encima las facultades constitucionales de este poder legislativo. Así no, presidente, así no, señaló, advirtió a Morena que si quieren rápido la Guardia Nacional, háganlo bien. Si no, fracasarán con consecuencias peores de las que este país ya sufre, el país está militarizado. Mario Delgado frente a las... ...posturas opositoras, Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena, sostuvo que su partido sí comparte la urgencia de... ...la ciudadanía por resolver el tema de la inseguridad. Pidió reconocer que se ha fallado como país, en la estrategia. Iniciada hace 12 años que lleva a resultados desastrosos. Por eso, argumentó que el presidente de la República ha tomado... ...la iniciativa de ir directamente a la Constitución para diseñar una policía de acuerdo a lo que el país necesita... ...y empezar a revertir el fenómeno delictivo y criminal que tanto azota a los mexicanos. Se dijo sorprendido que casi... ...la mayoría de quienes participaron en el debate se oponen a la militarización y externó lo siguiente no sé en qué... ...país viven. El país está militarizado por una estrategia que los dos gobiernos anteriores llevaron a cabo. Celebró que el Ejecutivo... ...Federal tenga prisa en este tema, porque a la gente le urge... ...estos llamados a que no nos ganen las prisas... ...pues ya nos ganó la delincuencia... ...le está ganando a nuestro país... ...le ha quitado la paz y la tranquilidad. A millones de mexicanos, enfatizó el legislador. Sí, tenemos prisa... ...qué bueno que ya se haya convocado a aquellos que... ...estén interesados... ...que empiecen a tener información sobre lo que sería la Guardia Nacional. En caso de que no se apruebe... ...pues evidentemente van a tener otro destino estos jóvenes.